Música Me puse a colgar de un letrero A la casa humilde pero honrado a que te di Música Él solo dice que me vende Porque ya no quiero acordarme de ti Música Apenas lo había colgado Tengo un comprador a mi lado Me había dispuesto a plazar Me dije que había estado barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no hubo nunca de amor apreciar Que pasa raro Música 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 Música